¿Cómo está el senador? ¿Rápido, rápido? ¿Qué es el senador? Hay permiso. Rápido, comence ahí, con Mía. Mía, Mía, Mía. Mía, Mía. Mía, Mía. Mía, Mía. Córrele, Márelo. Córrele, Márelo. Márelo. Alejandro, lo que es cuando se trae la mía. A ver, vamos le dando una porra a mía que dice a la vivo. A ver, vamos le dando una porra a mía que dice a la vivo. A ver, vamos le dando una porra a mía que dice a la vivo. A ver, vamos le dando una porra a mía que dice a la vivo. A ver, vamos le dando una porra a mía que dice a la vivo.